¡Hey! ¡Muy buenas justicias! ¡Súper bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Alien Isolation! Gracias por acompañarme en este nuevo Let's Play, chicos. No saben cuánto está gracioso porque me sigan acompañando en esta super serie de Alien Isolation. Bueno, sigamos donde lo dejamos. Estábamos hablando con... con Samuel, creo que se llamaba... con Ricardo. No me acuerdo cómo se llamaba este tipo. Pero... pero me va a ayudar en el tema de... digamos así en pocas palabras... de mejorar este tema. Ya que tengo que averiguar qué es lo que está pasando con... creo que con los famosos amigos androides. Que están descontrolados y... pues me parece muy curioso que... que se hayan dejado matar a todos esos tipos que son súper inteligentes. Se hayan dejado matar de... de esos androides, la verdad. Me parece algo súper curioso que se hayan dejado... matar así porque sí. Mi misión ahora es... no sé cuál es mi misión. Ah, sí. Tengo que ir a... toma la... toma el transmisión hasta la torre... toma el transmis... el tránsito hasta la torre. Vale. Lo que pasa es que hay mucha gente loca por ahí suelta también, ¿no? Ah, ahí es un... No debería estar aquí. Ah, joder. Y al final todo es silencio, ¿sí, amigo? Me gustaría fabricar más... Pero yo no sé por qué hay tanto androides en esta... Hay demasiado... Ah, ¿verdad? Que yo la otra vez vi. Supuestamente para Kass queríamos de ir. No puedo creer que estos... No sé si estos se mataron entre ellos... O literalmente los mataron a los androides. La sangre es mucho más a disparos que a androides. ¿Será que se habrán tomado el tiempo los del juego para... Si hay una herida de... de bala. Porque a mí me parece que todos son balas. Literalmente. Gua... Joder. Voy a guardar. ¿Qué es esa, verdad? Sí. Joder. Que llegué rápido, guachaval. Me fui. Me fui, loco. Que locura la que está pasando aquí. Si tuviera porra infinita, le haría todos esos pinchanorides a la lata. Yo lo que a veces me pregunto. ¿Ese va a hacer por el espacio? ¿O está dentro de la nave? Entonces... Esos ascensores. Estación con conexiones. Estación con conexiones. Sí. Y SIGSON Synthetics. Actividad en los terminales de los niveles superiores de SIGSON Synthetics. Rip. No creo que pueda serlo. Ricardo, necesito que te concentres. Estás al cargo. ¿A cargo? ¿A cargo de que dé un cuarto lleno de muertos? Esto es una mierda. Concéntrate, Ricardo. Si Samuels consigue hablar con apoyo, puede que consiga detener a los androides. Y todo esto habrá acabado. Encuentra a su ambas en Sensor Settings. Y supuestamente... ¿A dónde quieren que vaya? Ah, ya. Para este lado. Hola, Asesor. ¿Qué va a Asesor Synthetics? Vale. ¿Y qué hará ya? Centro Médico de San Cristóbal. Acá hay un ascensor. ¿Y dónde lleva? A la planta de primeros auxilios. Volotal. Pins. Puerta cerrada. Y no hay ninguna PC para desbloquearla. Ah, sí, mira. Perdón, pobreza. Lo que acabo de hacer es que literalmente se había enterrado algo. Uy, como que alguien se quedó... ...a vivir acá por un tiempo. Os diré lo que ha pasado. Brett y yo nos estamos haciendo cargo de esta nave con nuestras propias manos. Con las toneladas de minerales que llevamos, es lógico que llevásemos a alguien a bordo con un poco de responsabilidad. Para encargarse de todo lo que nos hace falta y eso. ¿Queréis que la nave salga del sistema a su hora la próxima vez? Ponéis a Nostromo en la base de reparaciones un mes. Esperáis a que acabemos con ella y nos pagáis con nosotros. Toda esa vuelta para escuchar ese audio. A ver, no puedo abrir esta puerta. A ver, esta es la ascensor que tenemos que coger, ¿verdad? Uy, la cosa de esta nave de Astopol es muy... O sea, es parecidista a... No es la misma nave, pero es muy parecida a la de la primer juego. Digo, es que la primera película. Ripley, se ha activado una alarma de seguridad en los laboratorios. No hay ascensores. Parece que a los sintéticos de Sixxon no les gusta ver a un modelo de Weyland-Yutani metiendo las narices. ¿Cómo subo ahora? Vas a tener que escalar. Hay un conducto de servicio por esa zona que llega al hueco del ascensor. 83, 82. 83, 82. Trepa por el hueco del ascensor hasta el laboratorio. Por este hueco. Yo creo que es este, sí. ¿Cuál más? Sí, mirar hacia abajo. Ni siquiera sé si es por acá porque eso se bugueó. Bueno, eso nunca se buguea. Eso estaba... Ah, marica. Se cayó la escalera. Ahí, gonorrea. Tenía que ser por acá porque... Toda esa locura para un easter egg. No creo. Por acá sí se dieron la lucha. Yo sabía. Es que yo sabía. Ricardo, estoy aquí. Parece el lugar donde los sintéticos van a morir. Qué locura. Venga, yo guardo. Aquí, por si las moscas, como siempre. Pasamos de jodernos toda la vida con un jodido alien. A estar jodiendo menos por pinche androides. Por ahí hay uno que anda vivo y coleando. A la derecha. Y yo que apague ahí, exactamente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer aquí exactamente, men? Que no me marca nada. Esto está súper oscuro. A ver, hackemos esto. Andén para esconderte. ¿Todo eso no tenía que ver con la misión? Vacío. Aquí el ejecutivo de Sigson Ransom. Al despertar me he encontrado con un androide amigo en la suite. Cuando le he preguntado qué demonios hacía ahí, se ha tirado a por mí. Tuve que abandonar mi propio apartamento. Manda a tus mejores técnicos al centro Apolo y averigua qué cojones está pasando. Controla esas cosas. Quiero un informe lo antes posible. Tengo que apagar esas cosas porque al parecer, me está dando bastante energía. Aquí está la otra. A ver. Hacia la derecha. ¿What? Ese está dormido y vea. Yo creo que ahora sí. Tengo que encontrar supuestamente con Samuels. Por acá. Ay, me cerraron la puerta. ¿De aquí alguien lo está haciendo a propósito o qué? No tengo tiempo para esto. ¿What? Como destrozó ese pinche androide como un puto crack. ¿Será que ese man también es un androide o qué? Ese man también se quiere como que comunicar con Apolo. Pero los androides no lo dejan. ¿Cómo murió esta vieja? A ver, ¿qué podemos hacer en esto? ¿Qué tal? Última oportunidad. Compartir. Qué locura. Aquí como que le hacían pruebas a esos pinches androides. Asquerosos, locuertas de guerra. ¿Qué dice? Encuentra la forma de salir de la sala de exposición de sintético. En esa terminal no dice absolutamente nada. ¿O qué? De plan, eso es... Quiero exposición. No dice absolutamente nada de esto, locu. Estaba escondido de eso. Necesita una fita. Sabía que seguía por aquí. Me aconsejo que vaya con más cuidado. Ay, joder. No tiene usted ninguna fita. Esto es una violación de la... Vamos a guardar aquí, a ver. Es que yo sabía que esos manes se iban a revivir. Y revivieron porque les dio la re gran gana. A ver qué hay aquí. ¿Qué quieres decir? Que sigue cerrando en la escena. Tú me tienes... Sigue por aquí, joder. Creo que no he visto... Ah, quedo mirando. ¿Qué? Espero estar a salvo de la criatura ahí arriba. Creo que Samuels está buscando recuperar la criatura. Creo. Creo. Es una... Supostición. Supostición. Pero... Yo creo... Ok, chicos. Yo creo que podemos ir dejando... Este lespli por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya saben qué hacer. Denle like, suscríbanse y compartan este video... Con todos sus amigos. No se olviden de comentarme... Qué tal les pareció este super let's play. Y bueno. Nos vemos en un... Siguiente... Let's play diría yo. Nos vemos en un siguiente let's play. Voy a guardar aquí. Y hasta la próxima. Adiós. All right, gentlemen. I want you to repeat after me, just how I do.